¿Qué más mi gente? Parceros y parceras, estamos nuevamente aquí con una video reacción al canal La Capital que me lo recomendaron, hicieron un video acerca de este y pues es un canal que yo sigo y que he visto algunos de los videos entonces lo traje al canal para compartirlo con todos ustedes y espero pues que les guste y que les dé mucha mucha hambre entonces vamos acá, les voy a mostrar entonces este video bien pude haber comprado carne molida pero se me antojó más prepararla yo mismo y arrancamos de una con carne a 100 cubitos como para darle exactamente mi gusto esta que estoy usando es 10 millos y con toda la intención la escogí porque es que mire mi gente esa carne, esa carne, ese tronco de carne entreveradito con ese gordito, esa grasita que tiene en la mitad la que tienes entre la carnita eso le aporta un sabor y le aporta una jugosidad muy 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 rica a las carnes que mira es un corte con un buen contenido de grasa y en la hamburguesa eso es mireme esta, que belleza de carne que rico la grasa va a hacer que nos quede una carne super super jugosa podemos ver como va saliendo la carne ya molida repito con suficiente grasa que como ya viste en el título además hoy si nadie se está cuidando tengo que decir también que esta mira mi gente que yo he ido a comprar carne molida no es que yo mismo la muela, yo la he ido a comprar, ya me la venden, ya la venden preparada pero hay en algunos lugares, en algunos establecimientos que le venden una carne molida pero es muy blanca entonces pienso yo que es por la cantidad y porcentaje de mezcla cierta cantidad de cierto porcentaje de carne y cierto porcentaje de grasa me imagino yo, supongo que a más cantidad de grasa pues va a ser mucho más blanca la carne que eso puede aportarle más sabor y más jugos a la carne, sí pero ya tan blanca, tanta grasa a mí personalmente no me gusta, me gusta más así como se ve que tenga buen porcentaje de carne y obviamente pues su porcentaje de grasa o sea que tenga un equilibrio entre ambas esta no es mi... salsita inglesa, muy rico estoy empezando con salsa inglesa que le va a dar muy rico sabor pronto voy a hacer otro video con lo que yo sí ya considero una hamburguesa clásica y deliciosa la parrilla pero eso no significa... ni mienta, ni sabroso que vaya a quedar mala, ni mucho menos por favor, simplemente pues es otra versión, ya la vas a ver vamos a meterle un poco de cebolla en polvo cebolla en polvo un poquito más en cantidad de ajo igual, granulado al gusto un poquito siempre le viene bien de chile en polvo chile y salecita es todo estoy dando forma aquí lo que estoy buscando es que queden pues de un buen tamaño y no tan delgaditas están bien jugosas grandes poderosas como nos gusta a nosotros como pasarlas a una superficie y más fácil terminar de darles la forma deseada pero ojo antes de eso es bien importante lo que estoy haciendo sobre todo si tú no tienes vaya una receta exacta o si estás experimentando agarra una bolita chiquita nada más para probar y esta la vamos a cocinar en la estufa no solo es si lo estás haciendo la primera gente mira que él la echó al sartén sin aceite sin nada más la misma grasa de la carne mire los jugos que tiene ahí ella misma suelta su grasita y entre esa misma grasita ella misma se sofríe y lo otro que él acaba de decir es probar probar un poquito le está haciendo una preparación solamente para probar cómo va a quedar la carne y conozco a mí cuando yo cocino porque me gusta cocinar siempre pruebo todo para probar la sazón para probar cómo va quedando toda la sal para tener más o menos una idea de cómo está quedando conozco personas que llegan y cocinan es como si tuvieran ya todo medido y empiezan le echan terminaron y ya cómo haya quedado entonces yo sé que es un riesgo hay personas que ya tienen mucha experiencia y que ya tienen más o menos como las mamás de nosotros que ya tienen un conocimiento acerca de desde la cocina y todo esto y muchos no prueban entonces pero el consejo sería que realmente probaran porque pues va a ser mucho mejor vamos a tener una idea de lo que estamos probando de lo que cómo va a quedar el plato que se está preparando esto es como un seguro créeme que poca gente trabaja con medidas exactas de modo que siempre es rico pues hacer una prueba para asegurar yo voy a usar otro tipo de queso pero esto es nada más para darme una idea ay no Oscar tiene mucha grasa y estamos empezando mi gente sabe que este video o este tipo de cosas de canales como el de la capital o como esta bioreacción hay personas que les choca la grasita y que mucho es y que es que el queso obviamente no es para esas personas porque eso es para personas que les guste comer que les guste la grasa obviamente sabemos que no es buena en exceso pero hombre de vez en cuando ese tipo de pecaíto de detallitos hombre que rico te vas a ver lo que es bueno haciendo esto ya tengo yo mi prueba ya puedo determinar ah sabes que le falta un poquito de sal le pongo no que la quiero un poquito más picante le pongo pero ya puedo yo hacerme la idea le pongo vamos a probarla rico uff que rico esta para mi esta su uff es que miren lo jugosa que se ve esa carne o sea cuando uno o por lo menos cuando hay unas hamburguesas que he comprado es que y la carne es muy seca es que hay partes donde dejan pasar mucho la carne y para mi ese es el punto de una carne para hamburguesa que sea jugosa que cuando usted la muerda sienta todos esos jugos en la boca que le de ese sabor tan rico que tiene de la grasita de la carne la combinación toda esa mezcla de sabores en la boca es muy rica pero cuando uno se encuentra en hamburguesas con esas carnes que delgaditas que son generalmente las que vienen en paquetes en supermercados quedan muy sequitas entonces la verdad a mi casi no me apetece en ese tipo de hamburguesas super jugosa super grasosita pero esta para mi ya quedó ya puedo ahora si ponerme el queso obviamente también le aporta un poco más de jugosa porque tiene más grasa de la maquinita para hacer tortillas aquí no voy a poder la verdad porque las estoy haciendo muy grandes pero si las quisiera delgaditas o más pequeñas digo siempre es una buena herramienta para quien tenga estar la brasa bien bajita y estar muy al pendiente para que no se me vayan a quemar también para esta hamburguesa voy a necesitar meter salchicha ahumada o bien puede ser chorizo si salchicha pero veis todo ese goteo hace que la llama salte digo para mi mejor porque ya que la grasa entra en contacto con la brasa desprende saborcito pero yo aquí no batallo es que carne chorizo queso es que quien más le va a meter a esa hamburguesa quien más le va a meter a la hamburguesa por favor la altura dependiendo de como las vaya viendo nada más imagínate lo que sería esto si no olvídate se me queman todas de este lado me estoy ayudando con otro asador digo claramente un planchoncito una planchita para asar tocino era más que evidente con el nombrecito de esta hamburguesa claro la tocineta o el tocino están cogiendo el colorcito que rico para que te des una idea de lo que va a ser esto jugosidad pura grasa Oscar pura grasa yo me la estoy llevando también sin ninguna prensa va a ser un tiempo aproximado de 10 minutos estoy hablando de las hamburguesas pero este tocino también ya casi casi está listo par de minutitos más ahora si ya quedó retiro todo para llevármelo adentro las hamburguesas prácticamente ya están listas nada más que chulada papá no sobre cocinarlas como siempre digo para que no se resequen queso las loncitas queso cheddar regreso a la plancha aprovechando la grasita del tocino que huevo era obvio impensable no meterle a esto tu huevito estrella yo las he visto no la he comido las he visto con huevo que no quiero que le saque ya nomás esperamos igual un par de minutitos oh que rico este choricito no sabes lo bueno que va a quedar y la carne al puro centavo recomendación el huevo ya sé pues que no tiene la forma perfecta pero que quede así con yema y por último solo resta darle una tostadita listera una tostadita si pensabas que era todo aguacatito con anticipación o sea es que hágame el favor hágame el favor o sea tenemos pan hasta el momento que ha mostrado carnes bien grandes y jugosas chorizo tocineta huevo y ahora que está haciendo que no sé una ensaladita o que voy a hacer ahí guacamolito tomate cilantro cebolla y chile jalapeño rojo pimienta recién molida sal al gusto y jugo de limón parece mucha verona ya que está bien mezclado ya queda con una mejor pinta y ahora si se viene lo bueno pues hay que armarlas precisamente esta va a ser la base una cama de guacamole repito lo preparé antes pero no con demasiado tiempo porque si no se lo puede empezar a hacer feo la cantidad al gusto pero nada más cosa tan bella se viene una carne por lado si oh ha empezado hambre pero como no es el caso se viene el segundo nivel o sea dos carnes y de buen tamaño por hamburguesa por cabeza que es rico a mi me gusta meterle también el tocino así el pedacito siento que se disfruta mejor aunque ciertamente se ve mejor cuando está la tira completa detallitos hombre y la salchicha o el chorizo se va a cortar por la mitad por favor Oscar ya él está muy grande exagerado que vaina tan loca es que es muy grande como les decía ahorita pan la ensaladita el guacamole tenemos la primer carne con queso segunda carne con queso tocineta y un chorizo un chorizo por hamburguesa a partir de la mitad luego encima el huevo dios al pan de arriba ya guacamole no pero si le voy a poner un ligerito toque de mostaza con mucho cuidado coño uff casi me reventó un huevo ni modo hombre casi inevitable pero ve que rico por favor a ustedes como les gusta el huevo a mí me gusta así o sea que explote o combinarlo con otras cosas porque me gusta esa salsita obviamente no crudo pero que esté al punto que esté al punto saborosa que el huevo quede rico porque le aporta mucho sabor hay personas obviamente que le gusta un poco más seco el huevo que esté más cocido hay otros que les gusta solamente el huevo duro pero no se pesa esto como un huevo cocinado no sé cómo quedaría así como está me apetece me provoca y me dio hambre nada más la joya que rico quien dijo ay mi gente en serio cuando van a este video salgan y comprense una hamburguesa por favor o sea vayan y calmen el antojo pues mira como la tiene que coger tiene que cogerla así impresionante o sea es tan exagerada ya que incluso ya misma se desarma si eso es a ver hombre esto es algo que esto es algo que no es para comer caucho eso es para uno comer por allá cuando quiera desjuiciarse de vez en cuando y meter el pecaíto porque obviamente el nivel de grasa es es demasiado o sea para procesar esa hamburguesa bueno si no es capaz yo voy pues rico saboroso es mucha carne demasiada demasiada carne tremendo mordidón en teoría en el papelito y en mi imaginación se veía muy bien pero creo que esto sabe aún mejor que rico en serio hombre y eso que afuera hizo dos no hizo una hizo dos hombre Oscar por favor tienes que invitar para apoyarte y colaborarte con la otra hamburguesa es que aunque realmente está muy grande yo lo pienso yo soy de buen comer realmente soy de buen comer pero viendo esa hamburguesa realmente digo dudo de mí de lograr cómprame algo tan grande ya está lleno ya está lleno ya está lleno es que es muy grande evidentemente en serio es muy grande que no hay poder bueno quizá lo haya seguramente lo haya pero no seré yo quien ose a comerse dos de estas hamburguesas bueno tírame la otra por favor podría decir la carne quedó muy rica como te decía bien jugosa está suavecita podría decir que voy a unos tres cuartos está lleno es que es mucho tremendo hamburguesón se acaba de tirar aquí Oscar y bueno mi gente ese era el video que quería traerles hoy para que se antojen de salir y comprasen una rica y deliciosa hamburguesa o mucho mejor prepararla ustedes en su casa salir comprar las cositas moler la carne si no quieren molerla la pueden comprar ya hecha organizada que no tengo para hacerlo al carbón en un planchón a la parrilla bueno en el sartén también las pueden hacer también quedan muy ricas entonces ahí los dejo hasta la próxima hasta el próximo video dejen su comentario les recomiendo les recomiendo el canal de Oscar de la capital para que vayan para que vean su contenido para que vean todas las preparaciones que él tiene allí y por ende también les digo suscríbanse en este canal apoyen este canal por favor para seguir montando contenido se viene otro contenido también muy bueno entonces ahí nos vemos vamos Vamos a ver.